Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué le parece si continuamos con nuestro horóscopo del día de hoy? Este es contigo, Virgo de mi vida, Virgo de mi corazón. Quiero que sepas que estás transmutando todo lo negativo a positivo, todo lo positivo que empiezas a enfrentar con cambios radicales, con cambios muy buenos. Tiene que ver mucho con las conversaciones del amor, tiene que ver mucho con la pareja. Y al parecer la pareja termina con un embarazo, con logros, con éxito. Pero no estamos hablando de situaciones nada más de tener un hijo, estamos hablando de la procreación de un negocio, estamos en la procreación de construir un hogar, porque sí, definitivamente vas a afianzarte un poco en todo lo que tiene que ver con tu familia, en todo lo que tiene que ver con la proyección más adelante. Estoy hablando de futuro, estoy hablando de grandes cambios. Y en la salud sí me preocuparía muchísimo con el número 42, porque ya te está diciendo que hay que atenderse con tiempo y cuidado con los nervios, porque aquí podríamos estar hablando de nervios. Anda con cuidado en la calle, no hace que vayas a pasar un sustico, no sé que te vayan a querer asaltar, así que ojo pelado con eso. Y cuidado, no te pases una luz verde porque vas a tener un problema, una luz roja y choca. O mira, a veces uno anda así como corriendo, ¿no? Y no se da cuenta de que son situaciones que están ahí como a la luz del día. Géminis de mi vida, Géminis, mi corazón. Quiero que sepas que viene un cambio radical en todo lo que tiene que ver con la economía, con el dinero, con la familia y especialmente con la salud. Veo enfermo, veo situaciones en hospitales, hechos curiosos, con personas vestidas de blanco, no sé si serán santeros o no serán brujos, pero sí te puedo decir que tienes que limpiarte, porque hay enemigos haciendo cosas en contra tuya. Y de verdad que la casa últimamente como que está pesada, está así como con mucho odio, con mucho rencor y pelea. Se separan porque si veo una separación. Te preocupa muchísimo eso, lo de las relaciones, porque de verdad que has tenido muchos enfrentamientos. Se pierde un dinero dentro de la casa, el ladrón está dentro de la casa, o visitó alguien en tu casa y se llevó ese dinero, ¿no? Hay que estar muy pendiente dónde colocas tus cosas, tus objetos, tus cosas personales, las cosas de valor, porque de verdad que hay extraños o hay personas que están entre los mismos vínculos de la familia que tienen mucha mala maña. Entonces, bueno, tú sabes, ojo pelado y ve lo que vas a hacer, si vas a hacer fiestas o celebraciones, guardar con candado las cosas de valor, ¿verdad? Porque no quiero que vayas a pasar un bochorno, no vayas a pasar un bochorno por esa pérdida de dinero, todo eso, ¿verdad? Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.